Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloja, me aloja el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar. Tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte ese y soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado. Pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte ese y soy el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, me gusta amanecer pensando que me quieres, me gusta, 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 Oigan su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Oigan si cambiamos de tema No siga por Dios se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oigan si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras, no es un juego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Me amo de veras, no es un juego Te han dicho de mí Que soy como el río Que llega, que besa, que besa y se va Te han dicho que soy Frívolo y vacío Que soy como el lobo que caza y se va Uh, lobo domesticado Tu loco enamorado Siempre quiero ser Uh, lobo domesticado Tu loco enamorado Como tu mascota fiel Te han dicho de mí Una y tantas cosas Una y tantas cosas Que tengas cuidado Para no caer Que es trampa Que es trampa mi amor Y anzuelo y anzuelo Y anzuelo mis rosas Tú loco enamorado Tú loco enamorado Tu mascota fiel Tú lobo domesticado Tú loco enamorado Siempre quiero ser Tú loco enamorado 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 Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy, con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Por no tener conciencia del abismo Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como está Con mi alma, con mi alma rota Y ahora estoy como está Encima de todo esto Aún tengo la despacha de gritar Que te amo Encima de todo esto Porque te amo Encima de todo esto Que te ha partido el alma Y me hace mal decirme Hay algo que está claro Y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Y no les quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores Encima de todo esto Que a ti te siembra duda Y me causa pena Me atrevo asegurar Me atrevo asegurarte Que el castillo no es de arena Yo sí te amo Yo sí te amo Encima de todo esto Emerge una verdad Que me libera Y es la neta Ya que estás empacando Llévatela en la maleta La verdad Es que te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no te quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no te quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores El más grande El más grande de todos mis amores Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto Eres secreto de amor Secreto Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente No me mires No me suspires No me llames Aunque no me ames Aunque no me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Qué castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto No debo ser indiscreto Ahí es secreto Delante de la gente No me mires No suspires No me llames No me llames No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te pido Qué castigo Qué dolor Qué dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria Ay, este secreto, ay que me ha vuelto tan discreto Eres secreto de amor, eres secreto de amor Eres secreto de amor, eres secreto de amor Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho, que no has realizado Y si hay un espacio, perdido en tus días Yo quiero llenarlo, con mis tonterías Quiero una respuesta, y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso, el primero yo soy El primer tonto, de tu vida quiero ser El primer tonto, que te amo a ti mujer El primer tonto, ya será satisfacción De cualquier modo, ya te di mi corazón Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho, que no has realizado Y si hay un espacio, perdido en tus días Yo quiero llenarlo, con mis tonterías Quiero una respuesta, y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso, el primero yo soy El primer tonto, de tu vida quiero ser El primer tonto, que te amo a ti mujer El primer tonto, ya será satisfacción De cualquier modo, ya te di mi corazón Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mi hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo, que para ti nací Diseñame, que quiero ser todo lo que te guste Diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame, quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame, diseñame, los besos que Se llena el pasaporte, para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame, muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame Quiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes en tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos Respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Te dejo a mi padre Te dejo a tu Te dejo a un amor Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un alto arqueo Me voy, con otro amor el corazón, me parcho, seguro de que me olvide No estoy, tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí 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 Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad Sé que vueles en pos de tu felicidad Te doy la libertad Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosfero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina este amor limosfero Me voy de su vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Lo vengo notando Me matan los celos Borro en mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola Que encuentras un nuevo amigo? Que ocupa mi sitio Que crueles la duda es el peor enemigo Será que al dejarte sola Y cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha Me encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Te había acostumbrado? De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas? ¿O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola Sola Encontras un nuevo amigo? Sola Que ocupa mi sitio Que crueles la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Sola Y cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 Que no debo Tener más de un amor Dicen que soy un candidato Dicen que soy un candidato del infierno Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ella y yo Es más que amar Que no debo Tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ella y yo Es más que amar Mi primer suspiro al despertar Lo de ella y yo Es más que amar Me contaron de Romeo y Julieta Y pensé Qué hermoso cuento Y ahora resulta Que es más grande Y que es más bello Esto Esto que por ti yo siento Cruzaré los montes Los ríos Los valles Por irte a encontrar Salvaría tormentas Ciclones Dragones Sin exagerar Por poder mirarme En tus ojos bonitos Y vivir la gloria De estar a tu lado Porque en mí ya siento Que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme En tus ojos bonitos Y vivir la gloria De estar a tu lado Porque en mí ya siento Que te necesito Eso y más Haré Por asegurar La sonrisa De tu alma Buscando equidad Yo podría empeñar Lo más caro que tengo Que es mi libertad Y sería un honor Ay amor Ser tu esclavo Sería tu juguete Por mi voluntad Y si un día Glorioso En tus brazos Acabo Que felicidad Si sería un honor Ay amor Ser tu esclavo Sería tu juguete Por mi voluntad Y si un día Glorioso En tus brazos Acabo Que felicidad En tus brazos En tus brazos En tus brazos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentra un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Que espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida Sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré No lo logré Perdóname Perdóname No lo decidí Fui el motivo Fui el motivo De tu llanto Queriéndote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No, no puedo exigir que me perdones, mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada, cuando me diste amor, ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones, cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada y te hice llorar, soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte, quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Ni yo me perdono y te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Soy un idiota, te amo Le di, sí le di Oro del sol, flores de mi alma Alimenté con calma, sus sueños y su vanidad Se fue Tirando todo por la borda Se hizo la sorda Yo preguntaba, ¿dónde vas? Se fue Se fue Montó en los lomos de un potro Gritando, mi destino es otro Dijo Dijo, iba a ser feliz Se va a arrepentir Mi niña bonita Se va a arrepentir Sé que un día va a salir Con que me necesita Se va a arrepentir Mi niña, mi madre Mi niña, mi madre Se va a arrepentir Sé que un día va a sufrir Yo no podré hacer nada Le di Sí, le di Le di razones para amarme También También de odiarme Más de un motivo Sí, le di Se fue Se fue Siguiendo un sueño diferente Más nuevo, menos transparente Dijo, iba a ser feliz Se va a arrepentir Mi niña bonita Se va a arrepentir Se va a arrepentir Sé que un día va a salir Con que me necesita Se va a arrepentir Mi niña, mi mala Se va a arrepentir Sé que un día va a sufrir Yo no podré hacer nada Se va a arrepentir Si sé que tú Se va a arrepentir Poca Me dijo que me quiere como amigo Así que esa amistad lo que me toca Me dije que yo podía esperarle ¿Por qué? Porque la quiero lo invisible Me respondió que no perdiera el tiempo Que ella también tiene un imposible Amigos nada más Amigos solamente Porque sueña otros besos Porque ama otra gente Amigos nada más Amigos solamente Porque así es el destino Les soy indiferente Le dije para ya no preocuparle Que todo había sido una bromilla Me dijo juguetón y al despedirnos Me dio un beso entre el alma y la mejilla Amigos nada más Amigos solamente Porque sueña otros besos Porque ama otra gente Amigos nada más Amigos nada más Porque así es el destino Les soy indiferente Amigos nada más Amigos nada más Amigos nada más Amigos nada más Pues ya me cansé de que me quieras conmigo, nada más Voy a conquistarte, de una vez te informo Pues ya comprendí que si no lo hago, me trastorno Voy a derretir todos tus hielos Voy a conseguir que sientas celos Cuando no me tengas a tu lado Entonces sabrás que lo he logrado Voy a conquistarte, de una vez te advierto Claro que te amo y esa corazón abierto Voy a conquistarte, de una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y será envidia de las buenas Y hasta que la muerte los separe Será bendición también condena Voy a conquistarte, de una vez te advierto Voy a conquistarte, de una vez te advierto Y hasta que la muerte los separe Y hasta que la muerte los separe Y hasta que la muerte los separe Será bendición también condena Voy a conquistarte, de una vez te advierto ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.